¡Suscríbete al canal! Fundación pide un deseo. Estoy soltero, así que... ¿Cenemos? No pases de lo que ocurre. Hay una química rara entre nosotros y debes estar muy atenta cuando eso pasa. No. Te quiero. Yo también te quiero. No corras tanto. No quiero tener que llamar una ambulancia. ¿Por qué carajo estoy tan nervioso? Tú no me llevas a ningún sitio. Te llevé al parque la semana pasada. Por favor, me refiero a fuera de la ciudad. ¿Qué? Dios, me encanta Nueva York. ¿Anticonceptivos? ¿Qué demonios haces? Oh, venga ya. No, escucha. Solo digo que yo creo... Lidia, creo que va siendo hora de que tengas un bebé. Eso es todo. Se está burlando. ¿Qué es lo que...? Venga, Lidia, contéstame. ¿Qué he dicho? ¡Venga, Lidia, contéstame! 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 Gracias.